Muy buenos días a nuestros seguidores de prensa, Chalaca TV, hemos llegado al distrito de Ventanilla, uno de los conos más importantes en el territorio nacional, donde se viene, dar cuenta ustedes de cómo se viene desarrollando el paro de transportistas anunciado desde el 31 de marzo para ejecutarse el día de hoy. En este momento estamos observando en la avenida Néstor Gambetta, nos encontramos exactamente a la altura de la calle 1 en el ingreso al distrito de Ventanilla y como ustedes pueden observar, una gran cantidad de miembros del gremio de transportistas están haciendo que los vehículos que han salido a trabajar, obviamente, paralicen sus acciones para que se sumen a la protesta que vienen realizando ellos. Es importante indicar que la representante de la ATU había indicado que el 30% de los transportistas presentes en esta manifestación correspondían al callao. Y en estos momentos estamos llevando a ustedes el reporte de cómo se está desarrollando esta convocatoria para hoy día 7 de abril, una convocatoria de 24 horas, que ya en horas de la mañana se estaría pronunciando las autoridades del gremio, los representantes del gremio transportista a fin de que se prolongue esta paralización. Definitivamente el sector de Ventanilla siendo un cono muy importante donde el embalse no solamente del transporte sino también de las personas que se dirigen a varios puntos de Lima y el callao, se convierte pues en uno de los puntos álgidos. Estamos observando una gran cantidad de personas perjudicadas, pero que también vemos a los representantes de este gremio quienes están haciendo pues obligando de una u otra forma, hemos visto hace unos minutos bloqueaban el pase del vehículo, al parecer están haciendo ya desistir a este conductor quien se sumaría pues a la manifestación. Es uno de los reclamos en la plataforma de lo que reclaman el ministerio de... del ministerio de... perdón, los representantes del gremio reclamaban que había el subsidio que se había prometido por parte del gobierno desde ya otro hora tiempo, en medio de esta pandemia, no había sido complementado para todos los transportistas. Bueno, parece que el vehículo va a seguir su curso, sin embargo la documentación le ha sido recogida al conductor y aquí vemos una gran cantidad, ustedes entenderán, estamos tomando el distanciamiento respectivo, porque hay muchas personas de pronto que son miembros del gremio transportistas, algunos curiosos, pero estamos viviendo una ola terrible de contagios y es para nosotros importante tomar las precauciones del caso, el distanciamiento, es por eso que llevamos estas imágenes desde este punto para evitar de una u otra forma el contagio, tomando en cuenta que usted no sabe si la persona que está a su lado y que en estos momentos precisamente está gritando, vociferando y no tenga la mascarilla correcta, pueda ser siendo un transportador de este virus que lamentablemente está quitando la vida de muchas familias. Información que llevamos a ustedes en vivo y en directo, seguidores de prensa Chalaca TV, reiteramos nuestro punto de transmisión en la avenida Néstor Gambetta, un congestionamiento parcial que se vive en estos momentos, alto tráfico, básicamente vehículos particulares, no vemos vehículos de transporte público escasamente a nuestra llegada al punto de transmisión, observamos un vehículo de la ruta 28 de julio, el transporte Aleluya, quien se venía a desplazar y que fue interceptado en estos momentos pues por la gran cantidad de miembros de transporte, en estos momentos se están siendo replegados, miren ustedes, la policía en estos momentos los está replegando, hay enfrentamiento por parte de ellos, en estos momentos se está observando, miren ustedes, es la intervención de la policía frente a los manifestantes, en estos momentos se está siendo conducido una persona, al parecer esta persona habría estado, miren ya, hay observo la señora, el personal de Cerenazgo también, eso es lo que vive en estos momentos, ustedes disculparán, en nuestra transmisión hay algunos, hay algunos, algunas palabras que se escapan a nuestro, no pueden ser alejados a nuestro micrófono, lamentablemente es la manifestación de los zapatines, y la respuesta que ellos observan, ante la intervención de la policía nacional, caos, desorden, manifestaciones alteradas, ya al uso de lo que es la presencia policial, y la intervención, ya a cuerpo a cuerpo, lamentablemente para poder, hacer desistir a este grupo del gremio de transportistas, de seguir manifestándose, en la información que llevamos a ustedes, desde la avenida Néstor Gambete, en el distrito de Ventanilla, reiteramos el día de ayer, en declaraciones a nivel nacional, la representante de ATU había manifestado, que el 30% de quienes paralizarían, en este día 7 de abril, son la mayoría del Callao, siendo este cono, Ventanilla y el Callao un cono importante, llevamos a ustedes, ¿cómo se viene desarrollando? gran cantidad de público que no puede llegar, que a esta hora de la mañana, ya tendría que estar en sus puestos de trabajo, gente que no ha podido, gente que no ha podido, llegar a sus puntos masivamente, debido a la ausencia marcada, del transporte público, urbano, observamos, observamos algunas pequeñas unidades, bueno, aquí hay unidad que no está trabajando, y lo que también hemos recogido, información, en relación a los posibles taxis, que podrían acercar a las personas, que quieran llegar a sus lugares, de trabajo, que han incrementado, hasta en un 100%, el costo de los pasajes, en la situación aquí, en la Néstor Gambetta, ahí hay un vehículo de transporte público, el cual, al parecer, también sería interceptado, hay un fuerte contingente policial, así mismo, un fuerte contingente de serenazgo, ellos estarían evitando, que las personas, los manifestantes, lleguen al bloqueo, de las pocas unidades, que han podido salir, si bien es cierto, el gremio de transportistas, del sector Callao, ha hecho una convocatoria, a todos, absolutamente todos, sus miembros, ellos han observado, pues que algunos, han salido a laborar, y es por eso, que hacen su manifestación, frente a la unidad, hay muchas personas, del cual, se instaura, en el sector, en el Estado, dos horas de tolerancia, para poder llegar, sin embargo, hay empresas privadas, que no tienen la contemplación, para llegar, buenos días, tú tenías que llegar a tu trabajo, hay alguna aceptación, por parte de tu empresa, de darte una tolerancia, no se puede, por lo que ya no dejan subir, al carro ya, ¿cuándo ya? ¿Hasta dónde te ibas tú? Hasta el Callao, al Callao, ¿y desde qué hora, estás esperando tu movimiento? Desde las 5 y 20 de la mañana. Lamentablemente, a esta hora, se ha vuelto un poco ya caótico, porque ya los mismos transportistas, no dejan subir, ya no dejan, ya no dejan, ya no dejan. Muy bien, estamos llevando ustedes, la información, reiteramos, estamos tomando, el distanciamiento respectivo, tomando en cuenta, que ya estamos viviendo, una tercera ola, con un potente contagio, y no sabemos si estas personas, tienen la mascarilla correcta o no, observamos algunas mascarillas de tela, que no nos ofrecen ninguna garantía, no nos ofrecen ninguna garantía, tomando en cuenta también, de que están bastante exaltadas, que sus gritos son bastante marcados, y que lamentablemente, pues no podemos nosotros, tampoco arriesgarles, para poder llevar a ustedes, la información correcta, hacemos un panorama, no hay vehículo de transporte público, y los que escasamente se están, están desarrollando, están transitando, están vacíos, están vacíos, vehículo en el cual, llegando a nuestro punto de transmisión, observamos, tenía pasajeros, fue inmediatamente, bloqueado, interceptado, por el grupo de representantes, del gremio de transportistas, quienes en estos momentos, han sido dispersados, por la policía nacional, y el cuerpo de serenazgo, aquí, en el distrito de Ventanilla. El ciudadano responsable, sale a cumplir sus labores, sale a buscar la forma, de llegar a su trabajo, se encuentra con esta situación, totalmente aceptable, un reclamo totalmente, aceptable, todas las huelgas, están permitidas, todas las paralizaciones, están permitidas, obviamente, el paro de transportistas, hace que, el gran, el gran porcentaje, de ciudadanos, no pueda cumplir, con sus labores, eso no quiere decir, que el ciudadano, tendría que quedarse, pues, placenteramente en casa, como hay paro, ya no salgo, hay que buscar la forma, de poder llegar, a nuestro trabajo, tomando en cuenta, este paro de transportistas, que nos imposibilita, es cierto, pero el ciudadano, consciente, el ciudadano responsable, el que ama a su país, intenta de una u otra forma, llegar, si las circunstancias, no se dan, como hace un momento, nos manifestaba un joven, ellos, él quiere subir a la unidad, pero lamentablemente, pues, la presión, del gremio de transportistas, y también, que no permiten, ya subir a ninguna unidad, hace desistir, de esta posibilidad, saludamos a todas las personas, que intentan llegar a su trabajo, felicitamos, esa decisión, y también, tomamos en cuenta, que la paralización, de los transportistas, no hace solamente, más que llevar, este caos, esta singular, y única, demostración, que el transporte público, se hace necesario, las demandas, que principalmente, datan, desde el año pasado, en el cual, se hizo un ofrecimiento, para que puedan, cumplir con, puedan cumplir, con el, subsidio, al sector de transporte, ha sido, demandado doblemente, porque, al parecer, no habría, no habría llegado, a todos, los miembros, de este gremio, de transportes, vamos a dejar, vamos a dejar, este punto, estamos en vivo, y en directo, vamos a dejar, vamos a dejar, este punto, para constituirnos, invitamos a todos, los seguidores, de prensa chalaca, a compartir, esta transmisión, estamos en vivo, y en directo, ahí está, nuestro número, de central, en la página, prensa chalaca tv, para que puedan, compartir, esta transmisión, recuerden, que juntos, somos la fuerza informativa, más grande, de todo el callao, los invitamos, a compartir, esta transmisión, para que todos, los ciudadanos, de este sector, de este cono, del callao, sepan, que no hay movilidad, sepan, cómo se está desarrollando, este, este palo, de transportistas, aquí, en este sector, de la provincia, constitucional, del callao, un nuevo vehículo, que ocasionalmente, tendría que estar llevando, pasajeros, y que de pronto, pues ha sido alertado, que aquí hay un fuerte, contingente, de miembros del gremio, que no están dejando, que ningún vehículo, circule, vamos, de la carretera, de norte a sur, con dirección, a Lima, al callao, para todas las personas, vamos a, a dirigirnos, a seguir este, este puente, para poder llevar, a ustedes, la otra visión, y el otro lado, lo que sería, la carretera, o con dirección, de sur a norte, vamos a, compartir con ustedes, esta es la calle 1, la Néstor Gambetta, en el distrito, de Ventanilla, panorama, de cómo se viene, desarrollando, el paro de transportistas, o convocado, ya desde el 31 de marzo, para ejecutarse, el día de hoy, 7, de, abril, del 2021, una paralización, en medio, de, la pandemia, que ha hecho, que muchos, de los ciudadanos, estén en los puntos, de paraderos, hacinados, vamos a ver por acá, retomamos, a quienes se conectan, a nuestra transmisión, en vivo, seguidores de prensa, Chalaca TV, nos encontramos, en el distrito, de Ventanilla, en la avenida, Néstor Gambetta, llevando a ustedes, el panorama, de cómo se viene, desarrollando, la paralización, convocada, por el gremio, de transportistas, es el distrito, de Ventanilla, el callao, un cono, muy importante, estamos dando vuelta, a lo que es, el puente, que se ubica, aquí, en, a la entrada, del distrito, de Ventanilla, hemos llevado a ustedes, el panorama, sigue, el fuerte contingente, policial, ellos, lo que están haciendo, es hacer que los, representantes, los miembros, del gremio, de transportistas, que hace unos minutos, cuando llegamos, a nuestra transmisión, interceptaban, un vehículo, que venía, desarrollando, sus, sus labores, no, pero, que obviamente, lo que ellos buscaban, es precisamente, que se sume, a la protesta, que se sume, a la paralización, de este lado, de la avenida, de Estor Gambetta, con dirección, de sur a norte, no observamos, igualmente, vehículo, de transporte, público, una gran cantidad, también, de personas, que pugnan, por ir a sus, centros de labores, en ese sentido, en este lado, son los que laboran, para el lado, del norte, de este distrito, vehículos, particulares, autos particulares, con destino, Puente Piedra, Pachacute, pero, no hay, presencia, de transporte, vamos a ver, si por aquí, de pronto, llega alguna unidad, y es posible, con la experiencia, que tenemos, de la información, que llevamos, día a día, en todo nuestro desarrollo, prensa, chalaca, llevando siempre, la mejor información, es posible, que ese grupo, de, miembros, del gremio de transportes, se ven a posicionar, también a este lado, la experiencia, nos dice lo mismo, es posible, que vengan hasta acá, vamos a ver, si podemos conversar, buenos días, usted llega de trabajar, o se va a trabajar, eh, vengo de trabajar, y de donde viene, señor, de Argentina, encontró movilidad, urbana, transporte urbano, o particular, eh, particular, señorita Taxi, costo, perdón, costo, muy elevado, si, muy elevado, y ahora, a donde se dirige, a su casa, en que parte, si, a mi casa, a mi Perú, si, Perú, hay movilidad, no hay, no hay movilidad, señorita, nuevamente, el vehículo, el transporte particular, caro, si, señorita, bueno, bien señor, felicitaciones, por haber llegado, igual, el señor llegó, ahora tiene que ir a su casa, pero bueno, lamentable, a ver, aquí hay un transporte, urbano, él está llegando, y acá hay otro, grande, a ver, vamos a intentar conversar, con el conductor, tomando las, medidas, a ver, buenos días, buenos días, no se suma usted, a la protesta, de transportes, no está sumado, ¿cómo? no se ha sumado usted, a la protesta, del gremio de transportistas, sí, sí, el último viaje, mi abuela, ah, el último viaje, muy bien, señor dice que es, el último viaje, esta unidad, en todo caso, que se dirige, es con ruta, hasta, la ciudad satélite, nomás, tendría la posibilidad, viene de 28 de julio, haría la posibilidad, que algunas personas, que llegando a este punto, con, habiendo retornado, de sus labores, pueda llegar, a sus domicilios, esa es, la misma línea, que, al frente, en el lado opuesto, de la avenida, en la, Néstor Blambeta, también, fue interceptada, por el, este grupo de, miembros, del gremio de transportistas, bien, nosotros vamos a cerrar ya, esta información, vamos a cerrar, esta, este reporte, que llevamos a ustedes, para poder también, buscar nuestra unidad, y constituirnos también, a otro punto, para poder llevar también, mejor, y otra información, de lo que acontece, en la provincia, constitucional, del Callao. Desde el distrito, de Ventanilla, para nuestros seguidores, de prensa, Chalaca TV, reporto para ustedes, Gladys Villaneva, buenos días.